¡Ese chef no salía en Gente Regia! Yo creo que sí es Paquitos de Gente Regia Oye, ya llegó Casanova ¿Ya encontraste a tu niña? No, Edson no ha venido para acá, para arriba ¡Hombre, cómo es este hombre! ¡Qué bárbaro! Ahí estamos viendo, señoras y señores ¡A la secta! La secta, ahorita la secta de quién es, ¿del Ciber o del Mesías? Ya no son de nadie, de Naiden Ahí estamos viendo a Oz y a Cuervo contra Charlie y Nigma Los vatos, ¿cómo decían? ¡Los vatos locos! Yo Rivera, así es Y a esos vatos locos, yo les hago un guacana de pollo El público apoyando a la secta Ahorita que llegamos aquí a la arena Mire como unas 10 personas con su playera de la secta Y que ahí se van apoyando a Dark Oz y a Cuervo Y los dejo con la voz Que siempre se equivoca, digo que enamora Alejandro Campos Ahí estamos viendo El conteo del referee, el chef de Tijuana Es el chef Hornica El chef Hornica Ahí estamos viendo a Nigma Integrante de los vatos locos La Nigma, por favor La Nigma, va Luchador exótico que formó parte de los vatos locos Junto con el picudo My Flower ¿Y quién era el otro compadre de picudo? Silver Cat Silver Cat, Silver Cat En algún momento estuvo Jerry Estrada También perteneció Y también a los vatos locos Charlie Rockstar Es Pitiru Es correcto Los primeros vatos locos Fueron Sangre Chicana Jerry Estrada Y me falta Sangre Chicana Jerry Estrada Y posteriormente Y el picudo Ya posteriormente se unieron Nigma My Flower Silver Cat Este Espíritu Y Charlie Manson Gracias por tu informe Señor Edson Ortiz Y aquí Estamos viendo En estos momentos Abajo del cuadrilátero Ni más ni menos que a Cuervo contra Nigma Y cómo olvidar al picudo Roel Martínez El papá del ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven a Charlie Manson Señoras y señores En contra de Oz Aquí en el palco de transmisión No puede ser En estos momentos Los encuentros acá arriba En las gradas de la arena mezquital Ahí estamos viendo Cuidado Ahí estamos viendo ¡Ay! 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 La transmisión en vivo Cuidado ¡Ay! 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 Lo acaban de arreglar ¡Ay! 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 Esto es nostalgia 2.0 ¡Cuidado! ¡Se está dando con todo! ¡Oza! ¡Charlie Manson! ¡Qué bárbaros! Ahí estamos viendo Cuidado Lo va a aventar Lo va a aventar ¡Ay! Ya se están yendo ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Ya le dan lugar A Charlie Rockstar! Cuidado Cuidado ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser! Oye pero ¿Por qué el camarógrafo No se le quiere acercar ¡Hombre! Bueno Ya se fue Ya se fue Vamos a ver ¿De qué le sirve Al hombre Ganarse el mundo El mundo entero Por eso no tiene racing Y se pierde a sí mismo Nada más aprovechen Una cámara Por más corriente Que haya Oye vaya lucha Compadre Vaya lucha La nostalgia Nos recuerda Estos grandes encuentros Lo que me gusta Es que él le ahorra La limpieza Aquí El de mantenimiento ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Eh Él es Oz Dark Oz En contra De Charlie Manson Que oye Ya le dieron un recorrido Por toda la arena El mezquital Así es Ahí vamos A Dark Oz Cuidado Con el juego de cuerdas Cuidado Se puede resbalar Cuidado ¡Ay! Ahí está la equivocación Y la reacción De los bajos locos En estos momentos ¡Nigma Dándole con todo Y Charlie Rockstar Abajo del cuadrilato Contra el cuervo Se van hasta la rampa Cuidado Correteándole Lo que es Charlie Rockstar Cuidado No se les vaya No se les vaya a ocurrir Venirse hasta las tribunas Cuidado 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 Ahora sí La reacción de Charlie Rockstar En estos momentos Transmitiendo Esto es en vivo Señoras y señores Compartan Compartan esa transmisión Compartan esa transmisión Porque se van a dar con todo Estamos viendo A dar cuervo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Ya están haciendo limpieza Estos muchachos Cuidado 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 ¿Qué va a hacer Charlie Rockstar En estos momentos? ¡Cuidado! Cuidado Va por una tabla Va por una tabla Charlie Rockstar ¡Cuidado! Aguas Cuidado Vamos a ver En estos momentos Tenemos las exclusivas aquí Compartan Compartan Esa transmisión Charlie Rockstar ¿Qué va a hacer con dar cuervo? El machetazo Impresionante Cuidado ¡Ay! 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 Ya rompió la tabla Como en los viejos tiempos Esto es nostalgia 2.0 Que se vive al máximo Aquí en la arena mezquital ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto se está descontrolando Cada vez más Arriba del cuadrilátero Pues bueno Ya está Enigma Con Darkos Ya estamos de nuevo aquí En las acciones Ya se está calmando un poquito la cosa Pero pues bueno Ahí estamos mandando ya la cámara Cuidado No se nos vaya a caer El camarógrafo Que traemos el día de hoy Ahí está Gracias a toda la gente Que está siguiendo nuestra transmisión De Ídolos de Barrio La página oficial Del Tío Gambrin Compartan Compartan Estas Cómo te acomodas Hombre Cómo te arreglas Cómo le haces Qué bárbaro Yo no firmo Todavía no Todavía no me Están en la carta De la recomendación Está prueba tres meses Ah tres meses 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 Cualquier parecido Con el mimo Del canal 28 Es mera coincidencia Además que a este No lo han corrido Vean nada más Vemos ahí A la A la secta Y a los vatos locos Charlie Manson Y Os Y Cuervo Perdón Ay Le iba a dar una patada Pero lo logró esquivar Se lo lleva con esta tijera Sale del cuadrilátero Ingresa Dark Os Y Charlie le repite la dosis Lo saca del cuadrilátero Menaza con volar Y no Quedó en tercera Cuarta Quinta Fila Dark Os Ese es Charlie Rockstar Luchadorazo compadre Luchadorazo Que domina Todas las escuelas Eh Primaria Trabajan las espo Que La escuela técnica La escuela clásica La extrema también En la lucha libre Enigma pidiendo el apoyo A todo el mayatismo Digo A toda la comunidad Liboriana Enigma señores Estuvo un tiempo lesionado ¿No? Y Y Y Regresó a los encordados Y a las andadas También Lesionado Ahí andaba Y Es Digma Quien se lleva con este látigo A Dark Os Patada ahí en salva Sea la parte La secta se hace presente Aquí en el mezquital Territorio Illuminati Saludos a toda la gente Que está siguiendo Esa transmisión Completamente en vivo Desde Apodaca Nuevo León Transmitiendo para todo el mundo Por la cartera de la información Del internet Del Facebook Tío Gamborino Oficial Ahí espalda plana Y el referi cuenta Dos Solamente dos Dice el de Tijuana Ahí estamos viendo Dominando los vatos locos Pero entra Dark Cuervo A romper el castigo Dándole el machetazo Este Era el luchador Ya leyenda De la lucha libre Enigma Luchador de los exóticos Ahí estamos viendo El antebrasazo fallido Jodazo impresionante El cual deja Completamente noqueado Enigma Viene el cote del referi Dice uno Dos Pero entra Charlie Rockstar A romper el castigo Le dice el referi Hágase un lado Y ahora es Charlie En contra de Dark Cuervo Lo deposita Lo pone ahí En el centro del cuadrilátero Ve ahí Se engancha Y Vea como castiga El brazo Y se duele Se duele Cuervo Dice que no se rinde No se rinde Charlie aprieta No se rinde Pero entró Oz A romper ese castigo Casanova Efectivamente Ahí estamos viendo Las discusiones De Dark Oz Hacia el público Se está ganando El odio del público Va Después de ser Uno de los luchadores La Lo que es la Segunda cibernética Vamos a apoyar A la comunidad A las tres Grita Ah bueno ahorita Ahorita gritamos Enigma Ok Vamos a ver Estamos viendo El dominio En esta mente Las patadas voladoras De parte de Enigma Rapidamente Que va a hacer Va a volar Pide permiso Cuidado Hasta la ceja del cuadrilatro Ahí está Y se lanza Con este espaldazo Impresionante Arriba del cuadrilatro Así frente a frente Bajamos la mirada Charly Rockstar Contra Dark Cuervo El público Grita Charly Apoyando El público Reguamontano A este Charly Rockstar Ahí lo vea Como lo gancha Casanova Y ve Nada más El pozo El pozo La que aplica Charly Manson Gana La facción De los vatos Locos ¿Cómo se llama Ese castigo? El poco Ahí venden Unas gorditas Bien ricas Ahí por Calzada Victoria Ahí por el pozo No No Es otro pozo Ya se va Charly Digo Más vale Aquí corrió Ya se va Charly Rockstar Oye Queda en el ring Ahí Malherido Venga 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 Hay un enigma Hay un enigma Hay un enigma Hay un enigma Hasta la cabina De transmisión Ahí viene Casar